La elección del Procurador Columna de Germán Vargas Lleras He sostenido una y otra vez que la Procuraduría debería eliminarse, y con mayor razón desde que la Corte Constitucional resolvió quedar bien con todo el mundo a la Corte Interamericana. Por cierto, contrario a nuestra Constitución, en el que se estuvo que los elegidos por voto popular no son objeto de sanciones por ese órgano de control. El apoyo a lo anterior es llamado la atención sobre el hecho de que la Procuraduría, si bien evite conceptos en los procesos penales, estos no son vinculantes para los jueces. Razón de más para coincidir en que esta entidad aporta poco en la lucha contra la corrupción. Lo cierto es que la casi totalidad de las investigaciones en la Procuraduría prescriben, se archivan o se resuelven con pares inhibitorios, y cuando se conocen sus decisiones, usualmente siguen en su contenido, las de los procesos penales donde ya poco o nada importan. En 2023, de 57.485 denuncias presentadas, 15.340 fueron archivadas. 12.000 terminaron en inhibitorio, y de las demás pocos se conocen, como no sea por los obviosos titulares de prensa que pocas veces se reflejan en decisiones. Por todas estas razones, se insistió en la tesis de que la Procuraduría debe eliminarse y trasladar sus funciones, su abultado presupuesto de 1,4 billones para 2024, y también su prondosa burocracia de 4.223 empleados. Por cierto, bastante miedo vulnerada. El Procurado Judicial gana más de 41 millones de pesos. A la felicición, contencioso. Conviene así precisar que habiendo propuesto yo la eliminación de este ente y control, no sería coherente en mi parte entrar a promover ninguna candidatura por la cabeza de esta entidad. Por ello me abstuve de contactar a cualquier magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, quienes pueden dar fe de ese proceder. Y a nivel parlamentario tampoco he intervenido ante nadie para conseguir la elección de los doctores Luis Felipe Henao o Germán Barón. A propósito, no entiendo por qué el hecho de haber yo tenido en el pasado vínculos de tipo profesional y personal con ellos los descalificaría para el ejercicio de este cargo. Ambos serían prenda e independencia frente a los centenares de indagaciones que hoy se adelantan en la entidad contra funcionarios del actual gobierno. La verdadera importancia de la elección del nuevo procurador es la capacidad de este funcionario de acompañar los planes del gobierno para capturar las mayorías en el interior de la Corte Constitucional. Ya Petro goza del favor de tres magistrados, a saber, los doctores Juan Carlos Cortés, Vladimir Fernández y la doctora Natalia Ángel, como se puede concluir de surfar. En el mes de mayo sale la doctora Cristina Páez. Como la terna para su reemplazo será elaborada por el presidente, con ello completará cuatro magistrados. Y como también en 2025 se habrá de elegir el reemplazo de tres magistrados más postulados por la Corte Suprema y por el Consejo de Estado, bastará que uno solo de ellos resulte a fin al gobierno para completar la mayoría de cinco de nueve. Si Petro y este gobierno asumen el control de la Corte, todo estará perdido. El gobierno esperará la conclusión de este plan para entonces si proceden con su constituyente modelo maduro o con una posible emergencia o con el llamado decretazo, que podría ser avalado por sus mayorías en la Corte para habilitar la permanencia de Petro en el gobierno. Esta es la verdadera importancia del tema, del cual hace parte contar con el apoyo de un procurador con la influencia necesaria para definir la composición de las ternas y luego la elección en el Senado. De ahí, la necesidad de que el país pueda conocer el alcance de los compromisos del señor Elfas con el presidente y con el Dr. Christ. ¿Se acordó algo sobre estas ternas y asignaciones en la Corte Constitucional? ¿Alguna gestión ante el CNN? ¿Apoyo en el trámite de los proyectos en el Congreso? ¿Cuál será el grado de independencia del actual secretario del Senado con un gobierno al que le libera todo después de que la Corte Suprema desestimó su nombre para el cargo? ¿Habrán abordado estos temas con algunos de los partidos que apresuradamente salieron a apoyarlo? ¿Qué equivocados están quienes creen que este es un pulso ante Germán Vargas Lleras y el gobierno? Esta elección es un peldaño más en la consolidación de Petro en el pueblo. Advertidos están. Y también es un pulso ante Germán Vargas Lleras. Gracias.